Me llamo Patricia Salomón, soy administradora de empresas, amante de los gatos toda la vida. Un gato es un ser viviente que merece todos mis respetos. Me encanta la forma de ser de ellos, que uno tiene que ganarse el cariño de ellos, que no per se ellos lo aman a uno. Me gusta esa actitud de orgullo que tienen, esa actitud que tienen de hacerse respetar, y si uno no lo respeta, ellos no son gentiles con uno, o sea, no le dan amor a uno. Si uno tiene animales y mascotas en su casa y hace que estas mascotas estén felices y estén tranquilas, uno como dueño de esas mascotas también va a ser un ser humano muy tranquilo, muy feliz. Los gatos son seres transformadores de energía. Y si logramos vivir en armonía con los gatos, y nosotros con ellos y ellos con nosotros vamos a ser seres humanos felices. ¿Y por qué surgió la idea? Sí, surgió la idea porque yo venía de vivir muchos años fuera del país, en Alemania, y en Europa hay ciertos países donde hay un amor especial por los gatos, que es Inglaterra, Alemania, Austria y Suiza. Podemos decir que inclusive en esos países hay más gatos que perros. Y cuando regresé a Colombia me sorprendió que fuera a los lugares donde venden cosas de mascotas a los pet shops y no encontrara nada para gatos, solamente había productos para perros. O sea, realmente estaba haciendo un prospecto de negocio respondiendo a una necesidad, que me parece que en mercadeo eso es lo más importante. Es mucho más fácil responder a una necesidad que generar una necesidad. Entonces tenía que tener un sitio muy lindo donde tenerlos a ellos. Y si yo tenía un sitio muy lindo en mi casa, yo quería hacer algo similar a lo que tenía en mi casa con los gatitos de acá. Actualmente en Michos hay seis gatitos que son los dueños de Michos, y en mi casa yo tengo cinco. Y ellos todos los once viven exactamente de la misma manera, sueltos, disfrutando del espacio, comiendo magnífica comida, dándole lo mejor que encuentro para ellos, dándole vitaminas, las mismas galletas. Entonces era como muy fácil decir, lo que yo tengo en mi casa con mis gatos, eso es lo que también quiero hacer yo en mi negocio. Hacer un lugar bonito, hacer un lugar donde fuera una experiencia diferente, no solamente ir al supermercado a comprar las cosas de los gatos, sino que hubieran muchas cosas que la gente inclusive no conoce. Y es que el cliente es, más que un cliente, es el dueño de un gatito que yo quiero mucho. Hay una relación personal que se va haciendo con ellos, porque es una relación de amor, es una relación de pasión. Como este lugar, es un lugar donde la gente viene, y es como si yo le estuviera abriendo las puertas de mi casa a las personas. Comencé por tener un cafecito para convidar a las personas cuando venían. Cuando la gente llega a Michos, de verdad le tengo que agradecer muchísimo que haya escogido a Michos para hacer sus compras, y dejar un poco este ajetreo tan tenaz. La mejor manera es siempre recibirlo con hola, cómo estás, bienvenido, qué se te ofrece. Y entonces es como cuando llega un invitado a mi casa, lo primero que le digo, se te ofrece a él, quieres tomarte algo, quieres una bebida caliente, quieres algo frío. Entonces eso fue lo que pensé aquí en Michos, que cuando llegan los invitados, que son los clientes, entonces que para mí realmente son huéspedes que me llegan aquí a visitarme, son amigos. Entonces, ¿quieres tomarte un cafecito? ¿Quieres tener como una pausa en este ajetreo del día? Y entonces apareció la historia del Cat Café en Tokio, en París, en Berlín. Los visité y yo dije, yo tengo un espacio donde hacer algo que yo intuitivamente ya lo había empezado a hacer con que la gente se tomara un cafecito acá. Entonces, dije, bueno, tengo un espacio exterior donde lo puedo aprovechar también para que los gatitos estén más al aire libre, estén respirando, estén viendo cuando llueve, cambios de temperatura que para ellos también son importantes. Entonces, por eso adecué la parte de afuera y ya el cafecito estaba. Pero me encanta que la gente venga, se dé una pausita en el día, se tome un cafecito y se lo tome allá afuera. Pero siempre hay uno o dos gatos que le brincan encima, que dicen qué rico, los pueden acariciar. Eso se trata, eso se trata. Eso se trata, eso se trata, eso se trata. Eso se trata, eso se trata, eso se trata.